Las dos frases más famosas del mundo son I love you y Made in China, y ninguna de las dos ofrece garantía. ¿Sabías que la mayoría de los arqueólogos son mujeres? Esto debido a su habilidad natural para desenterrar el pasado. Me acabo de poner el chándal para salir a correr y me he encontrado en el bolsillo. Mil pesetas. Hablemos claro. Vacaciones que ha dado la ciencia, cero. Vacaciones que ha dado Jesucristo, dos. Semana Santa y Navidad. ¿Qué te ha dicho el médico? Rotura de los músculos isquiotibiales, esguince de rodilla, tendinitis aquilea y osteopatías de pubis. ¿Todo eso por devolver un balón a los niños del parque? Sí. Doctor, me cuesta mucho dormir, porque oigo voces y tengo la sensación de que me observan. ¿Cuándo le ocurre eso? En el trabajo. Camarero, me gustaría invitar a aquella chica. ¿Qué está tomando? Un Glenn Fiddich de 15 años. Pues ponga el otro hielo de mi parte. Dime un libro que te haya cambiado la vida para siempre. El del registro civil. Cuando queráis que tenéis un mal día, pensad en mí. Que fui al gimnasio y una señora de 70 años en la bici de al lado me dijo. Ánimo, no me adelantó porque era fija. Señor, aquí en su currículo dice que usted depende mucho de su madre. Eso apuesto. No soporto el ruido que haces con la boca. Pero si estoy es hablando. Eso, eso. Pon en su currículum que tiene un camión propio. Sí, señor. ¿Qué tara tiene? Yo ninguna. ¿Qué cuánto pesa? 100 kilos. El camión. Abajo. No, le llamaremos. Nunca te fíes de alguien que no use la silla del dormitorio para apilar ropa y no emplee el horno para guardar sartenes. Disculpe, jefe. Vamos a descansar el viernes santo. ¿Es santo? No. Entonces a trabajar. Ahora, ¿cómo hacen para ser infieles? Yo compro pan en otra tienda y me vengo por otra calle para que no me vean. La última vez que fui el motivo de la sonrisa de alguien fue cuando me caí en la calle. Un día eres joven y al otro ya te empieza a dar sueño a partir de las nueve de la noche. Oye, y después de tantas noches juntos viendo el amanecer, tú y yo, ¿qué somos? Pues guardias de seguridad, tonto. ¿Qué más vamos a hacer? Ah, ¿verdad? ¿Qué ganas bebiendo? Nada. Yo bebo sin fines de lucro. Si un día sientes un gran vacío, come. Es hambre. Me he divorciado y hemos dividido la casa en dos partes. ¿Y qué parte te ha tocado? La de afuera. Hombre, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Y por qué me has visto tú primero? ¿Se acuerdan cuando salíamos de la discoteca cinco o seis de la mañana y veíamos a esa pobre gente yendo a trabajar? Pues ahora somos esa pobre gente. ¿Se introdujo usted en ese almacén y robó un vestido? Sí, para mi mujer, señor juez. Tres noches seguidas, me lo hizo cambiar dos veces, señor juez. Mira, ¿y tú por qué no trabajas? Por un problema en la vista. ¿Qué problema tienes? Que no me veo trabajando. ¿Sabes que te haces mayor? Cuando las cosas que querías hacer cuando crecieras, se van convirtiendo en rutina. Un día eres joven y al otro te pones feliz porque salió el sol y puedes lavar la ropa. Ya estoy en una edad en que los mensajes después de las diez de la noche los contesto al otro día. Una pregunta. Si un maya se desmaya, ¿sigue siendo maya? ¿Y tú? ¿En qué trabajas? Pelopapas. Ah, ¿eres cocinero? No, soy peluquero en el Vaticano. Un día eres joven y al otro estás diciendo, escucha como suena mi rodilla. Cuidado cuando estés triste y comes para ya no estar triste porque al final terminas gordo y triste. Un día eres joven y al otro tienes una bolsa llena de bolsas debajo del fregadero a la que llamas la bolsa de las bolsas. Y en tu barrio hablan mal de ti. De mí, de ti, de todos. Barren parejo. Queridos hermanos, ya viene Semana Santa y los invito a reflexionar. Mateo 20, Marcos 35, Lucas 40, Juan 23. Yo pongo 50 y ya tenemos para la botella.